Las autoridades de la División de Tránsito de la PNC y el Instituto de Toxicología del Viceministerio de Transporte se mostraron alarmadas por los altos índices de personas que conducen en estado de ebriedad en El Salvador. El año pasado se hicieron 351, a la fecha se llevan 1.100 alcoholemias y un total de 59 pruebas positivas. En comparación al año pasado fueron como 35 las pruebas positivas llevamos más pruebas positivas, eso significa que se han detectado más personas conduciendo bajo los efectos de las bebidas embriagantes. El director de toxicología dijo que este año se sobrepasaron las pruebas de alcoholemia en comparación al año pasado. Tenemos más de 400 conductores peligrosos detenidos este año que el año pasado. Los libros de medicina dicen que arriba de 500 la persona debería de estar muerta, pero en verdad hemos encontrado a personas con más de 900 y manejando, entonces es alarmante esto, estos ya 30 conductores que se detuvieron el día de ayer, si se dejan seguir pudieran haber sido también no en esta casuística, no en este dato, sino que pudieran estar en lesionados o en fallecidos en su peor de los casos. En cuanto a los accidentes, se reportan hasta el momento 55, según Tránsito son 36 menos que el 2017, mientras que el número de fallecidos se contabiliza en 2, hasta el 23 de diciembre, 7 menos que el año pasado. Las autoridades llamaron a la población a acatar las medidas preventivas para evitar tragedias en estas festividades. Informo para la prensa gráfica punto com, Héctor Burgos.